COP significa conferencia de las partes y es el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas en cambio climático. Esta conferencia se reúne todos los años durante dos semanas para hablar sobre el cambio climático, buscar soluciones y llegar a acuerdos internacionales para resolver este problema global. La primera COP se celebró en Berlín. Esta es la reunión número 25, por eso se llama COP25 y aunque inicialmente se iba a celebrar en Chile, finalmente se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre y es la primera vez que nuestro país acoge un evento de este tipo. En las COP participan alrededor de 200 países que son los que han firmado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las COP suelen reunir a muchísima gente, a más de 25.000 personas, porque no solamente participan los gobiernos y los negociadores de los diferentes países, sino que también hay observadores de la sociedad civil. Hay empresas, hay ONGs, hay organizaciones internacionales, asociaciones que están también participando de alguna u otra manera en estas cumbres. Las COP duran dos semanas. Durante la primera semana, que es el tramo técnico, los expertos de los diferentes países llegan a acuerdos sobre los problemas y las soluciones contra el cambio climático. La segunda parte de la COP es el tramo ministerial y es cuando llegan los altos representantes de los países, los jefes de Estado, los ministros responsables de cambio climático, para acabar de cerrar esos acuerdos y firmarlos definitivamente. Por tres motivos. En primer lugar, porque es un buen ejemplo de gobernanza global y de cómo los países pueden llegar a acuerdos casi unánimes, en el caso del cambio climático, para llegar a soluciones y resolver este tipo de problemas que son globales y que afectan a todos los países. En segundo lugar, porque las decisiones políticas se basan en criterios científicos. Y esto es porque hay un grupo de expertos que es el IPPC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que periódicamente realizan estudios de cómo va cambiando el clima, de qué riesgos hay y qué soluciones se podían implementar. Y en tercer lugar, porque no solamente es una cumbre política, sino que está abierta a ciudadanos, asociaciones, activistas que también participan en estas cumbres para buscar soluciones a este reto global que es el cambio climático.